A juicio de los localistas, el PP pretende que las cosas sigan como están, infrautilizando los recursos existentes en cantidades muy considerables. Este convenio da cobertura a más de 80 profesionales, que dedicados a intervenir en los verdaderos problemas educativos, serían muy útiles. Sin embargo, siguen dedicándose a cosas como las bibliotecas de los centros, que denuncian desde Caballas, no existen. Para el grupo Caballas se trata de un ejemplo de negligencia o de incompetencia, ya que revisando los programas y actualizándolos a una realidad muy diferente a la del año 2001, que es cuando se aprobaron por primera vez, se podría haber hecho mucho. A los localistas no les ha gustado tampoco que se haya ignorado la solicitud de formar una comisión informativa para abordar esta propuesta y califican de pantomima que se haya incluido en un programa genérico sobre convivencia un apartado sobre acoso escolar en lugar de incorporar la metodología Kiva para esta finalidad, la cual fue descartada por el gobierno debido a su elevado coste. Caballas concluye que se trata de una oportunidad perdida, lo que lamentan. Caballero de la Comunidad